La Paz Estoy muy triste, me siento solo, lejos de ti, lejos de ti, por ti yo imploro. Como quisiera volver a verte, estar contigo, darte un abrazo y ser tu amigo. No pudiste estar a mi lado, tu camino estaba señalado, que lástima me das, mi amor. Te deseo que seas feliz, que tengas todo lo que no te di, te lo deseo de corazón, verte feliz. Hoy me tocó perder, ya estoy sufriendo, he estado llorando y mi corazón se muere de celos. Volverte a ver, es lo que quiero, no me importa nada, no me importa nada, solo volver a verte. No pudiste estar a mi lado, tu camino estaba señalado, que lástima me das, mi amor. Te deseo que seas feliz, que tengas todo lo que no te di, te lo deseo de corazón, verte feliz. Hoy me tocó perder, ya estoy sufriendo, he estado llorando y mi corazón se muere de celos. Volverte a ver, es lo que quiero, no me importa nada, no me importa nada, solo volver a verte.